Es muy importante que el nuevo presidente capitalino haga un recuento de cómo recibirá el municipio de Durango el próximo 1 de septiembre y de ahí realizar un plan de trabajo acorde a las necesidades de la ciudad, así lo comentó Maite Vivo Prieto, integrante de Coparmex Es importante que el alcalde electo, el alcalde Jorge Salúm, haga un recuento de cómo va a recibir la alcaldía Es muy importante eso porque luego se van sumando los pendientes y los problemas y no tenemos bien claro de quién fue o qué fue lo pendiente o qué es lo que nos tienen que entregar cuentas Entonces como ciudadanos yo creo que es muy importante que antes de que tome posesión o el día que tome posesión haga un recuento de cómo se encuentra la alcaldía de Durango Y de ahí partir De ahí partir